Después de 28 años, Doña Marcela podrá reunirse con sus hijos que radican en Estados Unidos gracias al programa Corazón de Plata. Describió que el sentimiento es indescriptible, me invade la emoción y el nerviosismo para volver a ver a mis hijos. Además, resaltó que conocerá a sus nietos en persona. Doña Marcela detalló que sus hijos no han podido visitarla en su natal Río Grande por la situación migratoria que los aqueja, pero ahora con su visa americana aprobada podrá verlos nuevamente, pues enfatizó que no es lo mismo a través de videollamadas. Mario García Esparza, oriundo de Cuauhtémoc, describió con una sonrisa que a sus 80 años viajará por primera vez a Estados Unidos para ver a sus hijos y conocer a sus nietos luego de 20 años. Nos tocó suerte, tengo mucho gusto y miedo porque no puedo caminar, expresó quien además detalló que no pudo dormir pues quería gritar de gusto para volver a ver a sus descendientes. Rosa González, esposa de Don Mario, enfatizó que es afortunada de poder ver nuevamente a sus hijos, aunque sea en otro país, pero después de tanta espera podrán estar reunidos para hacerlas comer como cuando eran niños. Informativo NTR.